No sé muy bien lo que pasó aquella noche Tan solo sé que mi corazón dejó de latir Allá a lo lejos escuchaba a mi padre, a mi madre Cómo me duele que ya no me pude despedir Luna y bajo las estrellas me tocó pedir ayuda Nadie me escuchaba cuando en la calle estaba Bien recuerdo lo que en mi mente se me venía Creo que todo lo que pasó yo ya lo presentía Que la diosa aquella noche a mí me llegaría Y aunque me duele les encargó a mi familia Y aquellas cobardes que en la calle me dejaron Esa noche me di cuenta que no eran mis amigas Me costó la vida Ya lo presentía Díganle a mi padre y a mi madre que ya no me llore Que le doy las gracias por haberme encontrado Y aunque mi cuerpo allá abajo esté flotando Yo me encuentro en un mejor lugar Ya estoy descansando Le agradezco a Dios por todo lo que tuve en vida Y a raíz que me buscaron todos esos días Fueron más de cuatro cuerpos los que se encontraron Ahora sé que todas ellas vuelven con sus familias En cuestiones de segundos se me fue la vida Solamente quiero ser la última en la lista Esta vez me toco a mí Así yo me despido Y por favor no quiero ver Ni una más 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 Ni una más